¿Qué pasa con el corazón? Es un punto central de atención y por eso nos permitimos antes de este día el análisis, el conocimiento y por eso invitamos en esta tarde al doctor Nicolás Ditti. Gracias por estar, ¿cómo andamos? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, y por difundir un poco esto que estamos tratando desde la comunidad médica y de la salud en general a nivel mundial, de difundir y concientizar un poco la importancia del cuidado cardiovascular para evitar las enfermedades cardiovasculares que es la principal causa de muerte. Hablamos en distintas partes del año, en distintos días, respecto de ciertas fechas emblemáticas. Digo, bienvenido sea el tema de las campañas y el de situarnos en un día en particular para difundir una enfermedad, cuidados, la propia prevención. En este caso, el corazón, y vos lo decías Nicolás, es la principal causa de muerte. No solo a nivel mundial, sino que estadísticamente en la Argentina también. Sí, sí, por supuesto. En el mundo occidental es por lejos la principal causa de muerte. En la Argentina se dice que hay un paciente con un infarto cada 13 minutos. Un paciente con un infarto cada 13 minutos en la Argentina. Cada 13 minutos en la Argentina, exactamente. Es muchísimo, sí, sí. Bueno, y los esfuerzos van desde el punto de vista tecnológico y médico en resolver o tratar el infarto con mejores y más eficientes herramientas, pero sin lugar a dudas el tema de la educación y la promoción de la salud es básico, fundamental. Me sitúo en una palabra que creo que es importante, por lo menos cuando hablamos de todas estas cuestiones, que es la educación. ¿Cómo estamos en educación médica en la Argentina, pero cómo estamos referidos a las enfermedades del corazón, pero sobre todo a la prevención y a los cuidados? Bueno, hay un gran esfuerzo y este es uno de los ejemplos. Desde el año 2000, no por nada en especial, se eligió el 29 de septiembre, medio aleatoriamente, como la fecha para hacer propaganda y concientización social de las enfermedades del corazón. Y todos los años, a partir del año 2000, es que hay campañas en todos los países. Esto comenzó en España, después rápidamente se difundió por Europa y el resto de los países americanos. Y bueno, todos los años festejamos el Día del Corazón con la idea de comunicar y siempre estar recordando las medidas que podemos tomar nosotros, sencillas a veces, con cambios en la alimentación, en los hábitos, y que realmente tienen un resultado muy positivo en lo que es la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El eslogan este año es dale poder a tu vida y otras veces ha estado relacionado con movete más y cosas sencillas que recuerdan un poco este cambio de actitud y de hábitos. Nicolás, yo entiendo, sin saber demasiado el tema, que las enfermedades cardiovasculares vienen en un momento de la vida en general después de arrastrar ciertos hábitos o malos hábitos que uno tiene a lo largo de muchos años y que quizás uno no es consciente del todo porque en el momento no pasa nada, el cuerpo no te pasa factura y después a la larga viene el peor momento. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que existen durante la vida y los años y la vida cotidiana de uno que después devienen en una enfermedad cardiovascular? Es exactamente como vos decís, aunque la enfermedad aterosclerótica, que es la responsable de la cardiopatía isquémica, que es la principal causa de muerte, comienza desde la niñez. Y esto está demostrado en estudios incluso anatomopatológicos, donde encontramos lesiones ateroscleróticas en arterias de gente muy joven. Y la manera de evitar el desarrollo de esta enfermedad debe comenzar en la niñez y en la adolescencia. Por supuesto que, como vos referiste, esto lo vamos a ver en años más tardíos, la edad promedio en el hombre es alrededor de los 50 años, en la mujer es un poquitito más adelante, 55, aunque esto está cambiando, y ha ido cambiando por los cambios de hábitos en las mujeres, hoy la cardiopatía isquémica en las mujeres es todo un tema, mesas específicas en todos los congresos hablando de cardiopatía isquémica en la mujer, porque ha avanzado, lamentablemente no se han equiparado los hombres en eso. Se ha adelantado en los años. Se ha adelantado claramente por los factores de riesgo que ha incorporado la mujer, no solamente el tipo de vida, el estrés, sino el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Y vos hablaste de factores de riesgo que creo que es donde tenemos que nosotros hacer hincapié para la educación. Hay factores de riesgo que no podemos evitar, que son los heredos familiares. Cuando tenemos familiares de primer grado que tienen enfermedades cardiovasculares a edades tempranas, eso es algo que llevamos dentro de nuestros genes y no lo podemos evitar. Pero hay muchos otros que sí, que son modificables y otros que son erradicables. Entonces hay mucho campo para trabajar. En los modificables, por supuesto, el control de enfermedades que van apareciendo con el tiempo, como es hipertensión arterial, el tema de la hipercolesterolemia o el colesterol alto, la grasa en la sangre, el tema de la diabetes, que está muy relacionado con la enfermedad cardiovascular. Pero hay otros que son erradicables. Podemos evitarlos completamente y ahí es donde se puede hacer mucho hincapié y educación en las poblaciones más jóvenes, como son el sedentarismo, la mala alimentación que conlleva a las dislipemias o el colesterol elevado en la sangre, el tabaquismo. Bueno, y la obesidad hoy ya entendida como un factor de riesgo independiente dentro de la enfermedad cardiovascular. La obesidad en los últimos años se ha acrecentado, ¿no? Sí, 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 es una pandemia. Es una pandemia, es un problema a nivel mundial que está apareciendo ya en todos los países, en países donde no existía, por los cambios de hábitos de la alimentación. Y en la Argentina, lamentablemente, estamos liderando dentro del grupo de países latinoamericanos el problema de la obesidad junto con México y bueno, en los Estados Unidos. Y además del sedentarismo, es un factor importante también para la obesidad, los productos industrializados, digo, conservantes, azúcares, todo eso que antes quizás, yo pensando en mis padres y más aún en mis abuelos, no se consumían tanto ese tipo de alimentos. No se consumía tanto ese tipo de alimentos, exactamente. Y bueno, en eso, uno como asistente de la salud o como parte del equipo de salud, puede educar y fomentar hábitos de alimentación saludable, específicamente o sencillamente en cocinar uno mismo sus propios alimentos, elegir materia prima y elaborarla nosotros. Todo lo que venga procesado tiene elevadísimas cantidades de sodio, o sea, de sal, tiene grasas, grasas no convenientes. Y uno puede educar, pero también ahí hay otro punto muy importante para tener éxito, que son las medidas a nivel gubernamentales o legislativas, donde se regulen la fabricación de alimentos y los materiales con los cuales se fabrican y se procesan los alimentos. No es un detalle menor ese. No, no es un detalle menor, hay que modificar... Hay una gran industria, ¿no? Como lo sucede en un montón de otros factores. Por supuesto, hay una gran industria que se ha ido modificando con el tiempo, no es que no hubo avances, claro que hubo avances, hay una ley en la Argentina que se respeta, pero que todavía tenemos mucho campo para mejorar, sin lugar a dudas eso. Los alimentos han... Gracias. Los alimentos han mejorado bastante en su calidad, sobre todo en el procesamiento y la utilización de diferentes tipos de grasas en su fabricación, pero todavía hay mucho por mejorar. Hoy lo que se está focalizando, se está prendiendo mucha atención en el tema de los hidratos de carbono y el exceso de azúcar en la dieta, que es la que está provocando esta epidemia de diabetes, de síndrome metabólico, que está determinando un problema serio en la salud. Hablabas de factores modificables y factores erradicables. Hablábamos de educación, que es el pilar de todo en la vida, digo, de cualquier persona. También está la consulta al médico, esto que hoy aparece en internet o encuentro en tal lado, me dijo tal que debo y el cuidado que excede a la consulta médica. Aquellos que hoy tienen cierta edad o han pasado años y ya están en su propia independencia y que no han tenido más allá de los controles habituales. Primero una consulta y a partir de allí, con cada paciente es un camino, ¿no? Digo, en la propia detección, cada cuánto. Porque por ahí, naturalmente, sabemos cada cuánto tenemos que ir al odontólogo, cada cuánto debemos hacernos estudios de sangre, pero el cardiólogo no está en ese listado habitual de consulta. Sí, normalmente nosotros seguimos recomendando que el médico de familia o el médico clínico sea el que marque un poco esos tiempos en los cuales uno debe hacer una consulta. Y por supuesto, el médico clínico va a ser el que nos va a derivar muchas veces los pacientes de acuerdo a grupos de riesgo. Hay poblaciones que lógicamente son de mayor riesgo porque comparten o tienen muchos factores de riesgo, entonces tal vez esos pacientes necesiten una consulta más frecuente que otros. Pero incluso, por ejemplo, los pediatras hoy ya pueden empezar a trabajar. Cuando encuentran niños con obesidad, con algunas alteraciones metabólicas que sabemos que en un tiempo van a desarrollar la patología cardiovascular, también ahí pueden actuar. Y es muy importante, por supuesto, la presencia de lo que hablamos al principio, lo que mencioné al principio, sobre antecedentes familiares de cardiopatías. En esos grupos, en esas familias, uno debe prestar mayor atención y sabemos cuándo indicar una consulta especializada, cardiológica, en este punto, más tempranamente. Mamá, papá, gracias, pero debo ir al cardiólogo. En definitiva. Sí, tal cual. Bueno, y volviendo a estos factores de riesgo que hablábamos, digo, así como está la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, ¿cuánto influyen los factores de estrés nerviosos y anímicos? Sin duda tienen una relación, esto ya está muy estudiado, hay estudios con poder estadístico que así lo demuestran. Hay puentes, hay lazos entre lo que es el estrés y el corazón. Sin lugar a dudas, esto está relacionado, bueno, y hasta está demostrado bioquímicamente cuáles son los cambios que ocurren en el cuerpo de uno cuando tiene un disgusto, cuando se enfrenta a una situación de estrés crónica que no logra solucionar. Eso, sin lugar a dudas, a veces es el gatillo el que dispara, un problema ya existente, pero muchas veces en un paciente que no tiene ningún antecedente ni incluso factores de riesgo importantes, una situación de este tipo puede llegar a desencadenar un evento agudo, hablamos de un infarto agudo de miocardio o un preinfarto, como se conoce actualmente, y desde ya que está incluido dentro de los factores de riesgo. Es como si el corazón, perdón, no aguantara más, como queda superado por la situación. La relación histórica del corazón con las emociones y con los sentimientos tiene, si quiere, una explicación científica. Siempre tuve una duda en cuanto a las propagandas que te dicen que tomando cierta pastilla por día podés prevenir los infartos y esas cosas. ¿Es cierto eso? En determinados grupos poblacionales sí. La aspirina, la clásica aspirina. No para todos, claro. Pero no para todos, la aspirina en lo que nosotros llamamos prevención secundaria, o sea, cuando hay antecedentes de cardiopatía isquémica, tiene un lugar primordial en el tratamiento, es muy económica, muy sencilla, pero no para todo el mundo, no para venderlo sin una indicación precisa, porque tal vez en algunos grupos sin factores de riesgo importantes, la aspirina puede llegar a traer algún otro tipo de trastorno, como hemorragia digestiva o gastritis, y no traer ningún beneficio. Hablabas hoy de España, me toca un caso directo de una operación de corazón, y investigando en España se han adelantado bastante en cuanto a medicina y en estudios también de propio corazón. Muchas cosas que suceden en Europa, no siempre tienen relación directa, pero en este caso llegan a la Argentina. En investigaciones, en desarrollo, en tecnología, obviamente que cada ciudad o cada punto de la propia provincia, pero de la Argentina tiene su propia realidad, y ninguna es comparable con otra en términos. Algunas pueden estar más desarrolladas en un campo y otras menos. Pero, ¿cómo estamos a nivel general? Desde la cuestión de la medicina y atada al corazón. En Argentina contamos con la última tecnología, y por supuesto hoy la información científica se comparte mucho y muy rápidamente. Entonces, estamos enterados y tenemos medios como para poder tratar al mejor nivel, a nivel mundial, sin lugar a dudas. Tal vez, en todo lo que sea actividad científica, nos falta un poco de orden, pero hay muy buenos científicos que trabajan mucho, hay estudios en marcha, la Argentina participa en muchos estudios multicéntricos y multinacionales, aportando pacientes para lo que es investigación clínica. Para la investigación básica, bueno, tenemos nosotros el centro aquí cerca, en La Plata, el centro de investigaciones cardiovasculares, que trabaja mucho y muy seriamente. O sea que sí, tenemos y participamos a nivel mundial de lo que es la investigación. Respecto del deporte, hablábamos de esto, del sedentarismo, pero también el deporte sin cuidado también es un factor de riesgo directamente para el corazón. Sí, iniciar deportes o mantener una actividad deportiva, sobre todo de tipo competitivo, sin tener los controles cardiológicos, puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Esto son noticias que sacuden mucho la opinión pública porque es una persona joven, deportista, saludable, y que sufre un evento, a veces de muerte súbita, algo muy traumático. Y bueno, en eso hay una concientización en los últimos años muy importante, sean todos los que son deportes federados de todo tipo, sea fútbol, básquet, hockey, rugby, que se practica mucho en toda la ciudad y en la provincia. Hoy todas las uniones o las federaciones hacen en forma obligatoria los chequeos médicos, inclusive el cardiológico, desde niños, desde las infantiles. Cosa que hace 20 años atrás, bueno, yo practicaba deporte y jamás me habían pedido un chequeo médico.